El extractivismo minero aurífero es un fenómeno estructural, sobre todo en términos de sus impactos sistémicos. El acuerdo que firmaron las cooperativas auríferas y el gobierno en medio de presiones y bloqueos es calificado por los especialistas como un privilegio para este sector en comparación al resto de las empresas mineras. Cualquier operador minero en la actual coyuntura de precios altos tendría que estar pagando un 37.5 de sus utilidades, pero las cooperativas a través de su propuesta de tributo especial lo que han logrado es pagar 4.8. Este 4.8% representa que las cooperativas van a pagar apenas 121 millones de dólares por el oro que se está exportando. Los efectos de la minería aurífera son cada vez más devastadores debido a las causas y las consecuencias no solo para el medio ambiente, sino también para la población y los recursos naturales. Por todo esto es un problema sistémico, tanto en términos de sus causas y de sus consecuencias múltiples para el país. Estamos explotando recursos naturales no renovables y estamos sacrificando el agua. Es un crimen. El verdadero legado de lo que es la explotación de oro en el país se traduce en contaminación ambiental, en invasión a áreas protegidas, en violación de derechos de los pueblos indígenas y una migración forzada de actividades productivas tradicionales. Pese a que contamos con normativas ambientales y en el caso del mercurio, nuestro país suscribió el acuerdo de Minamata, la falta de un plan de acción nacional impide ejercer las tareas de control y fiscalización de esta actividad ilegal. Entonces para tú abordar toda esta problemática del oro, lo que requiere es una legislación especial para el mineral de oro, para que puedas ver toda la complejidad y atender estos problemas a través de una normativa que sea específica de un recurso estratégico. Entonces requiere de una atención de políticas desde el Estado, desde los entes de tuición, pero a través de una normativa especial que te permitan atender todo este problema. Y Bolivia tiene todavía condiciones inmejorables para una economía del siglo XXI que es sostenible, basada en la naturaleza, en la cultura, en el respeto, pero también con la innovación y la creatividad abierta. En el caso concreto del mercurio, Bolivia es el único país en la región donde se permite el uso de este metal para la obtención del oro. Según la senadora Cecilia Requena y el investigador del CEDLA, Alfredo Zagoneta, en nuestro país ninguna institución asume la responsabilidad de controlar y fiscalizar la importación, comercialización y utilización de este metal en las actividades mineras. Nadie, 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 nadie. Yo he visto cómo ahí se tiraban la pelotita entre minería y medio ambiente. La comercialización no se controla. Aquí se vende mercurio como si fuera cualquier pan. O sea, es un desastre completo y el Estado no es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Esta permisividad que se da hace que obviamente resulte fácil el hecho de comercializar internamente o que incluso haya contrabando de mercurio. Las entidades llamadas por ley para esto son el Ministerio de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente, está la Cancillería, el Ministerio de Economía para que a través de la aduana se fiscalice. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, bueno, involucra a varias instancias del gobierno que tendrían que hacer labores conjuntas para luchar contra lo que es el uso del mercurio, la minería ilegal, el contrabando.